¡Suscríbete! Entonces, encontré algunos videos de cómo hacer gomitas y yo soy fan de las gomitas y soy fan de las calaveritas, entonces fusioné esos dos gustos. Necesitamos un sobre de gelatina del sabor que tú quieras, dos sobres de grenetina o dos cucharadas, integramos un poco estos dos ingredientes. Necesitamos dos tercios de taza de agua que sea de calaverita de azúcar mexicana, integramos un poco, lo llevamos a la estufa a fuego bajo y ahí tienes que revolver y revolver y revolver. Los vaciamos en el molde, yo utilicé un embudo que si se te riega un poco a los lados solo lo limpias y ya está. Y así quedan más o menos las gomitas con buena consistencia. Las puedes escarchar de azúcar si estás preparado para un coma diabético, pero yo las dejé así y saben buenas también, saben ricas. Las metí en un topper que ahí se conservan muy bien, no se derriten ni se van a pegar. Así que esto fue todo por el video de hoy, espero que te hayan gustado. A mí me encantaron como se ven las gomitas de forma de calavera, en verdad se ven súper súper bonitas y más para estas fechas. Sígueme en mis redes que por ahí a veces subo alguna que otra foto bonita. Entonces yo los estaré viendo en otro video. Bye.